La Televisión del Concello Online La Televisión del Concello Online La Televisión del Concello Online Pero han sido cuatro años duros, cuatro años trabajando muy duros para que llegara este momento Que llegara el momento en que el Partido Socialista una vez más presentara su compromiso con LENA Presentar a los hombres y mujeres que van a liderar este proyecto que tenemos para LENA Tenemos que seguir trabajando, hablando con todo el mundo para explicar nuestras propuestas Porque buscamos la confianza de los vecinos con propuestas No con insultos ni con descalificaciones Lo hacemos con propuestas serias Con propuestas para avanzar Con propuestas que se basan en el crecimiento En la sostenibilidad En el bienestar Los socialistas creemos en un modelo social que no está garantizado sin una mayoría progresista Entre todos y todas Tenemos que seguir construyendo una propuesta de gobierno Desarrollar una política clara en el análisis de la realidad Una política de respeto y de diálogo Alejada de la rutina y llena de iniciativas Nosotros creemos en LENA Creemos en sus gentes Creemos en sus posibilidades de futuro Desde la libertad y la pluralidad Con criterio para desarrollar un proyecto encaminado A que el Partido Socialista sea un partido de referencia para nuestro municipio Capado de ilusionar de nuevo a los vecinos y vecinas que quieran nuevas políticas Y nuevas formas de hacerla Y recuperar así de nuevo el gobierno local Necesitamos un gobierno municipal Que gestione los recursos públicos de manera clara Transparente y democrática Que preste buenos servicios a los ciudadanos Pero sobre todo Que sea capaz de convertirse en un verdadero motor de desarrollo Para nuestro Consejo Y ese gobierno está formado Por un equipo de mujeres y hombres Que han dado un paso al frente Para ofrecer una apuesta de futuro comunismo para ese Consejo Un equipo con capacidad Con muchísima ilusión Por trabajar Por y para LENA Y ese equipo está liderado por nuestro compañero Daniel Sánchez Bayón Una persona que suma juventud, capacidad, compromiso y seriedad Amigos y amigas nos jugamos mucho El próximo domingo Decidimos nuestro futuro como asturianos y como lenenses Si nosotros no decidimos Otros lo harán por nosotros Por eso el próximo 24 de mayo Que nadie se quede en su casa Nadie Quedarnos en casa significa Simple y llanamente Darles un cheque blanco a aquellos que vayan Para que decidan por nosotros Por eso el próximo domingo Por eso el domingo Todos Todo el mundo vaya a votar En este país nos ha costado mucho tiempo Y durante O sea Hemos estado durante mucho tiempo Sin poder ejercer ese derecho Pero hoy Afortunadamente Bueno Pues gracias a muchos hombres y mujeres Que hoy a mí nos acompañan Gracias a su lucha por la libertad Hoy todos los votos valen lo mismo Todos Pero tienen que estar Dijo de la luna Importantísimo Así que Por una mayoría progresista en Asturias Y en LENA Os pido a todos Que votéis el próximo domingo 24 Y que votéis socialistas Gracias a todos Otra vez por estar aquí Y a ganar Y para llegar en Asturias Os dejo La compañera Dolores Buenas tardes Amigos y miedas Compañeras y compañeras Lo primero Agradecer La dedicación A toda la ocupación De LENA Por invitarme A compartir con vosotros Este acto Muchas gracias Como sabéis Estamos a finalizar La campaña electoral Importante Y por muchas razones Diferente Porque estamos Quien lo duda Inversos En un tiempo Distinto Nuevo Complejo Se puede hablar De cambio de ciclo De un paradigma De fusión De cambio Seguramente Que podemos ponerle Muchos nombres Y ha habido Y también Seguramente Va a seguir habiendo Mucha reflexión Y muchas incertidumbres Sobre estos tiempos Pero lo cierto Lo seguro es que No son tiempos fáciles Para nadie La crisis financiera Que debió En una crisis Conotiva Primero Y después En una crisis social Está siendo Tremendamente Dura Y con ello Con ella Ha crecido El esteticismo El desasosiego La invitación Y también El populismo En sus diferentes formas Lo estamos viendo A diario Y con ese escenario De fondo global En Asturias Hemos tenido también Un escenario político Duro Nada fácil Marcado por los cambios Y la fragmentación Por otra parte Que la especie De adelanto De lo que le va a pasar O de lo que está pasando Ahora En España Recordaréis Que hace solo Cuatro años Ganaban Asturias Un partido Foro Asturias Que se había presentado Como una fuerza De regeneración Y con un discurso épico De reconquista Con una nueva forma De hacer política Lo que vino después No fue nada de eso Porque fue El fracaso De la inacción Y lo que impidió Que sus proclamas Se convirtiesen en hechos No fue Como ellos tantas veces repiten Que fueron los congubernios O fue un pacto oculto No Lo que fue Fue el problema O su problema real Fue la realidad Esa realidad Una realidad compleja Con la que los gestores Y los gobernantes Se encuentran cada día Se encuentran día a día Y después De esa legislatura Breve Y desastrosa Se convocaron elecciones anticipadas El Partido Socialista Ganó las elecciones Y se inició Una nueva etapa política Una nueva legislatura Más corta De tres años Con un programa político También diferente Al que hoy tenemos Una actualidad En aquel momento Había una fuerza política nueva Que se presentaba También como una fuerza Regeneradora Que venía a regenerar La política Y que hoy Yo creo que está Prácticamente En declive Y el líder De entonces Hoy está formando parte De otra fuerza política Que también se presenta Como nueva fuerza política También regeneradora Y además Aquel Arrojado Salvador Que huyó Del gobierno de Asturias Porque fracasó Hoy también ha oído De la primera línea política Y además Tenemos nuevos partidos políticos Es cierto Pero con líderes Que no son tan nuevos Y que no vienen sin pasado Aunque es lo que pretenden hacer creer Porque a medida Que va pasando el tiempo Los vamos dando cuenta Vamos conociendo Los pasados De muchísimos De ellos Unos líderes Que ahora Apelan Al voto O a los socialistas O al voto De los socialistas De corazón Como si en realidad Los socialistas No supiésemos Donde tenemos el corazón Y líderes Que vienen a Asturias A decir Que hay que dar Un cambio Y un giro De 180 grados A la política Que estamos aplicando aquí Cuando la política Que estamos aplicando aquí Tiene una apuesta importante Como dicen muchos Por la inversión social Así que Ha habido muchos cambios En muy poco tiempo Personas Que están cambiando De ideas De partido De siglas Partidos Que cambian De siglas O que se presentan Con siglas diferentes Según el territorio Donde estén Propuestas Que buscan más Fabricar equipables Que establecer soluciones Y frente a todo esto Los socialistas Tenemos que hablar Claro Tenemos que hablar Sin rodeos Sin ambigüedades Y sin miedo A las palabras Tenemos que decir Que somos socialistas Que somos progresistas Que somos de izquierda Que procuramos Decir y hacer Lo mismo Cuando estamos en la oposición Que cuando estamos En el gobierno Lo mismo Cuando estamos en campaña Que cuando estamos En gestión Trabajamos por ello Enfrentándonos Todos los días A la dura realidad Y somos Socialistas Con nuestra ideología Con nuestros aciertos Y con nuestros errores Y con nuestra historia Y estamos orgullosos Tenemos que decirlo alto De esa historia Esa historia Que significa una lucha Por la justicia Social universal Que defiende la educación Como llave O para corregir Esas desigualdades Que hay De partida La que construyó La que construyó El estado Del bienestar En este país La que Trabajó Por las libertades Y la que tuvo Un papel fundamental En la transición Aunque muchos hoy Quieran Renegar de ella Y somos Todo eso Desde el nacimiento O desde nuestro nacimiento A finales del siglo XIX Como fuerza de progreso Y seguimos Defendiendo lo mismo Aunque porque hoy Nos encontramos Con otros desafíos Pero defendemos lo mismo Porque hoy Seguimos hablando De opresiones Opresiones Que tienen seguramente Otros rostros Estamos hablando De explotación laboral Estamos hablando De empleo precario Estamos hablando De sueldos Místicos Seguimos hablando De desigualdad Porque nunca Los ricos Fueron tan ricos Y los pobres Tan pobres Y nunca una sociedad Se empobreció tanto En tan poco tiempo Seguimos hablando De esa lucha Por la justicia Social Y seguimos hablando De rebelión De rebelarse Contra el fatalismo De que las cosas Siempre han sido así Y así tienen Que seguir siendo Y si no nos hemos Conformado entonces Tampoco Vamos a hacerlo ahora Así que Digámoslo Con respeto A los ciudadanos No contándoles Aquello que sabemos Que no vamos a cumplir Pero también Con respeto A nuestros adversarios Políticos Aunque es verdad Que cada vez Nos están poniendo Más difícil Porque hay quien Basa nada más Que sus apariciones públicas En el insulto Y la descalificación Y la descalificación Personal Y menos en las propuestas Y las ideas Una forma De actuar Que no solamente Degrada A quien lo hace Sino también Que está dañando Nuestra democracia Cada día Digamos Que los socialistas Asturianos Seguimos estando aquí Dispuestos A luchar Y a hacer por aquello En lo que creemos Que seguimos estando aquí Que somos el PSOE Que esas son nuestras islas Que nos presentamos Con ellas Y con ellas Y con ellas Dimos cuentas Y que tenemos Un programa coherente Que lo tenemos En LENA Que lo tenemos En Asturias Y que lo tenemos En cada uno De los 78 Ayuntamientos De los que nos presentamos Y que lo estamos Explicando Por todos los rincones De Asturias Porque Porque hacer política Para nosotros Es trabajar Para comer O para proteger Lo que es de todos Para transformar las cosas Para mejorar El día a día De los ciudadanos Y siempre lo digo mismo Para poder mejorar El día a día Y para poder transformar Las cosas Tenemos que estar Donde se decide Tenemos que estar Donde se gobierna Y como existen Necesidades sociales Imperiosas Queremos estar Donde se pueden Cambiar las cosas Porque somos Un partido De gobierno Con capacidad Para decidir Y capacidad Para dialogar Y eso está Por encima De cualquier Promesa mágica Y eso está Por encima De cualquier Eslogan Y gobernar Ahora es difícil Y lo sabemos Es complicado Y para gobernar Hay que estar Dispuesto a escuchar Dispuesto a dialogar Y escuchar A nuestros adversarios Políticos Pero también A las personas En la calle A la gente Porque ellas son Los que sufren Los problemas Cada día Porque ellos son Los destinatarios De nuestras políticas Y porque ellos Van a ser En definitiva Los que nos van a decir Si lo que estamos haciendo Está bien O es necesario Modificarlo En función de cómo Les recuta en su vida En sus pueblos En su comarca Y en función de eso Hay que tomar decisiones Y corregir Y rectificar Y mejorar Para eso Es para lo que estamos Aquí Mirad Desde el gobierno Participado de Asturias Hemos gobernado En estos tres últimos años En una situación Dura Complicada Porque éramos un gobierno En minoría Con un parlamento Fragmentado Con cinco fuerzas Políticas Y hemos Con unas circunstancias Económicas Y presupuestarias Duras también Y unas necesidades sociales Que no cesan Y en esas circunstancias Hemos tenido Que dialogar mucho Buscar puntos De encuentro Y acordar Para poder sacar Todas y cada una De nuestras iniciativas Adelante Con el único objetivo Y es que Los ciudadanos Pudiesen contar En todos los momentos Para la mayor cantidad De recursos Posibles Si no hubiésemos sido Capaces de acordar Si no hubiésemos sido Capaces de buscar Esos puntos de encuentro Hoy tendríamos Muchísimo menos Muchísimo menos Para todo Pero lo que es peor Muchísimo menos Para quien más Lo necesita Pero también Además de llegar a cuerpos También hemos lo indicado Hemos lo indicado Aquello que consideramos Que era nuestro Por nuestras competencias Por nuestra autonomía Reclamamos Más margen de déficit Que no es otra cosa Que más recursos Los recursos que nos corresponden Por nuestras competencias Hemos también Reclamado Nuestra autonomía fiscal Hemos reclamado Los fondos mineros Que nos han arrebatado Y que nos han dejado En nuestras cuentas Un agujero De más de 200 millones De euros Y obras Se sienten De terminar Por todo el territorio Cada vez tenemos Que terminar Nosotros Con un presupuesto Mucho más Filiado Hemos luchado Y debatido La ley de reforma local Del gobierno central Que pretendía Quitar competencias A los ayuntamientos Y servicios A los ciudadanos Como hoy Los conocemos A la actualidad Y hemos llevado Un acuerdo Con todos los ayuntamientos Para que esos servicios Se siguiesen prestando Como hoy Los conocemos Así que ¿Cómo no vamos A defender lo nuestro? ¿Cómo no vamos A defender los servicios públicos? ¿Y cómo no vamos A hacerlo? Con más aínco Y convicción En este tiempo En este tiempo De recortes Así que No es una bandera Roja Que hacemos En tiempos de campaña Como pretenden Algunos Hemos pintado El estado Del bienestar En momentos De recorte Y con decisiones Que no han sido Nada fáciles Lo hemos hecho Con recursos Y no lo decimos nosotros Miran Hace poco Supongo que lo conoceréis Había un informe Que decía Que Asturias Era la comunidad Que más y mejor Había protegido Su gasto social Durante la crisis Era la comunidad autónoma Que La única comunidad autónoma Que había mantenido Su gasto educativo En esta crisis La que más había invertido En el conjunto De los servicios públicos Educación Sanidad Servicios sociales La que tiene Un gasto hospitalario Por habitante Más alto también Del conjunto De las comunidades autónomas Así que Hemos mantenido Los servicios públicos En un momento En que se están desvangelando En tantos territorios Hemos abierto hospitales Cuando otros Los cierran Y los privatizan Tenemos un buen servicio Un buen sistema sanitario De salud Que es uno de los Mejor valorados Por los ciudadanos En este país Por sus buenas infraestructuras Y por sus excelentes profesionales Mantuvimos la cartera De servicios Y toda la red asistencial Hemos incrementado Las ayudas Al salario social Hemos puesto Más plazas Para mayores Y para dependientes Y más idia también Para aquel que más lo necesita Y hemos apostado Naturalmente Por esa educación pública De calidad Que garantiza La igualdad De oportunidades Y por eso Somos los Estamos a la cabeza El inicio de desarrollo educativo En excelencia educativa Y en inversión Por alumno Así que sí Hemos hecho Una importante apuesta Por la inversión social Lo hemos hecho Los socialistas A lo largo De todos estos años Y también Hemos hecho Otras venidas Para apoyar Al medio rural Para que sea un lugar Para vivir Y para trabajar Para apostar Por su desarrollo socioeconómico Y hemos inventado Infraestructuras estratégicas Y también En pequeñas obras locales Que han permitido mejorar Lo que es nuestro entorno Más cercano Así que no estamos Haciendo lo mismo Ni somos lo mismo Ni hacemos lo mismo Que otros allí donde gobiernan Y tampoco Somos lo mismo Porque hay muchos que sí Son lo mismo parecido Y creen que vienen a Asturias Con discursos nuevos Y yo Y supongo que todos vosotros Sabéis que los discursos Que traen No son nada nuevos Hemos oído hablar ya Hace cuatro años Hace tres años Oímos hablar De regeneración política Oímos hablar De hacer auditorías De levantar alfombras De decadencia De trabajar En tres turnos Esos discursos Ya los trajo Foro Foro vino Estuvo diez meses En el gobierno Y fracasó Son discursos Conlegidos en Asturias Robados y fracasados Son experiencias fracasadas Y son lo mismo O parecido Aquellos que también están ahora En este momento Diciendo O proponiendo Una rebaja continuada De impuestos No de un impuesto Sino de casi todos los impuestos Y de todos a la vez Nos van a bajar El impuesto de la renta Nos van a bajar El impuesto de transmisiones Nos van a bajar El impuesto de patrimonio Van a suprimir El impuesto de sucesiones Van a suprimir El céntimo sanitario Además van a suprimir El IVA De los productos más básicos Como el PAN Y cuando están diciendo todo eso No están diciendo otra cosa Que menos recursos Menos servicios públicos Y de peor calidad Porque son menos recursos Porque son los recursos Que tiene el principado de Asturias Así que cuando nos digan Que hay una alta presión fiscal Lo único que nos están diciendo Es que va a tener Menos recursos para todo Para educación Para sanidad Para servicios sociales Menos para inversiones Pero sobre todo lo que es peor Menos para la mayoría Y esos mismos Que prometen esa bajada De impuestos También vienen Y nos prometen Y dicen que tenemos mucha deuda Y que hay que reducirla Y yo llevo mucho tiempo diciendo Que Asturias es la cuarta comunidad Menos endeudada de España Y que solo se han endeudado En estos años En aquello que ha sido autorizado Y que es mucho menos De lo que nos corresponde Según nuestras competencias Pero aún así Ellos dicen que tenemos mucha deuda Pues renunciar a deuda Significa renunciar a recursos Y por tanto Significa también Menos para todos Significa más ajustes Más austeridad Y más recortes Significa más ajustes Para todos los asturianos Y también dicen Que hay que bajar el gasto corriente Es que todo va en la misma línea ¿Y qué es el gasto corriente? Y yo nos pregunté ¿Cuál es el gasto corriente? Porque las competencias De esta comunidad Sabemos cuáles son Porque el coste de las medicinas El coste del transporte El coste de la venga El coste del mantenimiento De nuestro centro de salud De nuestro hospital De nuestra escuela pública La red de abastecimiento Y sanamiento Todo eso es gasto corriente Y eso es Una de las inversiones Más importantes Por la que apostamos Los socialistas Servicios públicos No son gratuitos Tienen un coste Y se pagan Con impuestos Y que tiene que pagar más O tiene que apoyar más Quien más tiene Quien más gana Y quien más hereda Y además tiene que hacerlo Donde tiene que hacerlo No vale decir Yo quiero recibir Los servicios públicos En Asturias Porque son mejor Y quiero pagar Los impuestos De Madrid O de otra comunidad autónoma Porque eso es intentar Defraudar Y engañar Y hay que luchar Contra el fraude fiscal Mirad ¿Sabéis quién paga El impuesto De patrimonio En Asturias? Es el impuesto Que ellos quieren rebajar Lo pagan las personas Que ganan más De un millón de euros Así que cuando digan Que hay que rebajar El impuesto De patrimonio Es a ellos A los que quieren mejorar A los que ganan más O que tienen más De un millón de euros Y cuando quieren rebajar El impuesto de sucesiones Hay que decirles también Que en Asturias El impuesto de sucesiones Entre padres Hijos Cóniuges O a los nietos El 95% Ya no lo está pagando En Asturias No lo está pagando En Asturias Y nosotros Están tan Que lo vamos a reformar Pero lo vamos a reformar Para hacerlo más justo Y equitativo Pero no lo vamos a suprimir Porque suprimir Es simplemente beneficiar A los que más tienen Que son una minoría En detrimento De los que menos tienen Que además Son la mayoría Así que lo que hay que decirles Es que cuando Hagan sus propuestas Pongan la cara A Pongan también La cara B Que lo pongan todo Porque no se puede decir Que se van a hacer más cosas Con menos recursos Con menos recursos Hay que decirles Que siempre se hace menos Así que Antes de terminar Quiero decir Que el primer acto De esta campaña electoral Lo hice en Landreo Y en aquel momento Recordaba a una persona A Enrique Zelaya Que era un gran socialista De Landreo Porque había luchado Durante 20 años Por conseguir La traída de agua A Landreo Y hoy aquí Quiero recordar también A otro compañero Otro gran socialista A Nicolás Vega Que también Como Enrique Zelaya Luchó aquí En el Consejo Por la confusión De la traída de aguas De Villayán También en los años 30 Y que murió después Al poco Y también muy joven Fraseó una vida dedicada A ese ideal socialista De intentar La reenvejueras A los pueblos De este Consejo Así que en estos tiempos Difíciles De descrédito De populismo De escepticismo Es bueno recordar A personas como estas Recordar a todos aquellos Compañeros y compañeras Que hicieron socialismo Que se hicieron socialistas Para cambiar las cosas Que vivieron El socialismo Como un ideal Diario Que daban mítines De carros del país Que habían repartido La honora social Y avance Por lugares Donde estaba prohibido La propaganda Obrera Y que habían luchado Por cosas tan simples Como conseguir el agua Para sus vecinos Y esa es Nuestra gente Esa es Nuestra casta Y ese es Nuestro orgullo Así que os pido Que sigamos Trabajando Porque los socialistas Asturianos Nos presentamos Aquí en Asturias Y en cada uno De los 78 municipios Asturianos Con lo que sabemos hacer Que es trabajar Trabajar Con la fuerza Que nos dan Nuestras ideas Y nuestras comisiones Pero también Con la humildad Que nos da El hecho De haber gobernado Y de gobernar De tener que lidiar Con la realidad De enfrentarse A esa dura realidad Y tener Que tomar Decisiones Así que eso es Lo que proponemos Abiertamente Nuestra experiencia Nuestra voz Que está hecha De muchas fontes Y un programa electoral Lela En Asturias Corente Y realista Para hacerse realidad En los próximos Cuatro años Y trabajaremos Como siempre Lo hemos hecho Para mejorar El día a día De nuestros ciudadanos Para mejorar Nuestras calles Nuestros pueblos Nuestras carreteras Los ríos Para mejorar Nuestros centros de salud Para que el abastecimiento Y el sanamiento Lleguen A todos los lugares Igual que los servicios públicos Para mejorar El bienestar de todos Con independencia De donde vivan Y para todo eso Os pido Vuestro apoyo Para frenar A la desigualdad Al populismo A la indefinición Para conseguir Que todo el mundo Tenga cabida Para que nadie Se quede atrás Y yo sé Que juntos Con vuestra ayuda Va a ser posible Muchas gracias Aplausos 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 Gracias. La verdad es que lo que estamos recibiendo de vosotros es mucha ilusión, mucho afecto, mucho cariño y eso es lo primero que os quiero agradecer hoy esta tarde. Veréis, esta es la primera campaña electoral a la que me enfrento como candidato y yo creo que una campaña electoral debe de servir para contar a la gente lo que queremos hacer básicamente. Cuando la iniciamos aquí, ya por los últimos del mes de abril, nos marcamos esa hoja de ruta, contaros lo que queremos hacer, hacer un diagnóstico de cuál es la situación actual del municipio y a partir de ahí contaros cuál es nuestro proyecto y cuáles son nuestras propuestas. Y así lo venimos haciendo. Hemos recorrido en estos días el consejo de Beapa, desde Caravanzos a Pajares, el Valle de Buerna, Piedra C, Muñol y el Puebla de Lena, contándoos cuál es nuestro programa. Y en ese recorrido, el otro día hicimos un debate entre candidatos, no sé si asististeis o si no asististeis lo podéis ver en el vídeo. Yo la verdad es que cuando fui a casa lo volví a ver en el vídeo porque yo no sé si es que estuve yo despistado durante el debate, pero no me enteré de cuáles eran las propuestas de los demás candidatos. No me enteré cuál era su proyecto y no me enteré tampoco de cuál era el diagnóstico que hacía. Y lo volví a ver en casa en vídeo por dos veces y sigo sin saberlo, la verdad. Nos pedían que hiciésemos un diagnóstico del municipio y nos pedían también que presentásemos nuestro proyecto y ahí lo único que encontré o lo único que escuché de los demás candidatos eran referencias a nuestro programa. Por un lado, uno de los candidatos, enseguida sabréis a quién me refiero, se presentaba a sí mismo como la renovación, como la nueva política y sin embargo paradójicamente nada más que hacía referencias al pasado, al año 2004, etc. Nada más que buscaba excusas. Y yo no sé si he pensado que a mí, si esto es la renovación, por mucho photoshop que pongan en el cartera, yo creo que es la renovación política. Un candidato, el candidato del PP, que nada más que buscaba, empezó el debate diciendo que pedía perdón por tener un programa tan pobre. Yo no voy a ser quien te quite la razón, pero a ver. Y que además, no hacía nada más que repetir que se estaba perdiendo en Florianópolis. Y bueno, pues poco más queda que decir. Y luego, el candidato de Izquierda Unida, el alcalde de Funciones, que yo solo escuché, la verdad, aquí es excusas y referencias siempre a lo que nosotros estamos planteando. Excusas y, no sé, un balance muy pobre. Desde luego, ninguna idea de futuro ni ningún proyecto de cara a los próximos años. Y eso es porque yo creo que ya empiezan a tener claro que los que de verdad tenemos vocación de gobernar este municipio en estos años, que son nosotros. Desde luego yo lo tengo claro. Y una cosa que me quedó muy clara también después del debate, es que no es que tengamos el mejor proyecto, sino que, insisto, después de haber visto el debate dos veces en vídeo, es que es el único proyecto que hay ahora mismo en LENA para afrontar lo que viene en los próximos años de aquí en adelante. No es que sea el mejor, sino que es que es el único, porque yo no escucho a ninguno. Primero, nos pedían un diagnóstico de lo que está sucediendo ahora en el Consejo y hicimos un esfuerzo por hacer ese diagnóstico. No podemos apañarnos nosotros mismos. Hace falta conocer cuál es la realidad del Consejo y es una realidad difícil. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo por reconocer la realidad del Consejo de LENA, no por hacer luchar a nadie nada, ni por buscar culpables hacia el pasado, sino porque necesitamos tener una base sobre la que partir, sobre la que empezar a construir el futuro que tenemos para nuestro ayuntamiento, para nuestro consejo. Y es una situación difícil, porque veréis, tenemos un ayuntamiento excesivamente endeudado. Tenemos ahora mismo una deuda de 12 millones de euros en el Consejo de LENA. Y a diferencia de lo que ocurre en la comunidad autónoma de Dolores, esa deuda fue absolutamente inútil. Es decir, ha habido un incremento de enredamiento espectacular en estos años, pero no ha servido para que haya más inversiones que runden en el vistas de los vecinos y de las vecinas de LENA. Y un ejemplo de esa inutilidad de la deuda es lo que sucedió, por ejemplo, en el polígono de Villallana. Tenemos un polígono industrial, el de Villallana, que yo creo que es uno de los mejores de la comarca y yo creo que es también uno de los mejores de la región por su ubicación estratégica, para que en el año 2008, pues recibimos o nos fue concedida una solución con cargo de los fondos mineros de 11 millones de euros. Pues bien, llegó la fecha de justificar en qué habían gastado ese dinero en el año 2012 y no fuimos capaces de justificar en qué se gastaron la cantidad de 2 millones de euros. Y la consecuencia que trajo eso fue que ahora estamos obligados a devolver 2 millones de euros con intereses de demora, que ya mantienen dando el orden de 300.000 euros de intereses de demora y además que perdimos la subvención, una subvención importantísima para poner en marcha el polígono de Villallana. Perdimos la totalidad de la subvención y además el polígono de Villallana sigue atascado y abandonado desde entonces, desde el año 2008, esta parada. Con el problema, que es el siguiente problema que define la situación actual del Consejo, que tenemos de desempleo. Y hay una situación de desempleo de lena especialmente acuciante, porque estamos en un Consejo minero que está padeciendo las consecuencias del sector, del equilibrio del sector minero. Y el desempleo de lena ahora mismo es una de nuestras mayores preocupaciones. Tenemos en lena 1.029 desempleados, 1.029 desempleados, que son más del doble de los que había cuando este alcalde tomó la venta también también. Y además tenemos un suelo industrial que está abandonado, atascado y no se hace nada por resolver esta situación. Y el siguiente problema del Consejo, a mi juicio, es la presión fiscal. Tenemos un IBI desbocado. Yo pago por mi vivienda en lena, una vivienda de 80 metros cuadrados, 600 euros de IBI. Y en un Consejo muy similar al nuestro, como es el de la Viana, por una vivienda de las minas características, yo sé que se paga la mitad de IBI. Y es que la única solución que están proponiendo desde el equipo de gobierno local es rascarle desde los bolsillos a los ciudadanos. Todo lo que se recauda de impuestos, que es lo único que se recauda en el Consejo, se destina a pagar esa deuda y gente que os acabo de comentar. Este es el diagnóstico de grandes lazos que podemos hacer en el Consejo para no engañarnos a nosotros mismos y para poder empezar a construir las soluciones que proponemos. Y veréis, ¿qué es lo que nosotros venimos contando y cuál es nuestro programa y nuestro proyecto? Yo siempre he dividido el programa en tres apartados, en tres pilares fundamentales. El primero es todo lo que se refiere a la transparencia del Ayuntamiento y al buen gobierno y al condicionamiento de la institución del Ayuntamiento. Veréis, lo que percibimos, yo creo que percibimos en la calle, lo que se escucha de la gente, de los vecinos, es que el Ayuntamiento es ahora mismo una institución opaca. No pasa el Ayuntamiento y el alcalde no te atiende, no sale con la puerta de atrás, no sirve, no tenemos los vecinos de nada la percepción de que el Ayuntamiento sirva para resolver los problemas de los vecinos. Y yo creo que haciendo las cosas bien y con una buena gestión desde el Ayuntamiento, una buena gestión municipal, sí que se pueden resolver muchos de esos problemas. Y lo que queremos es convertir el Ayuntamiento de verdad en una institución que esté al servicio de los vecinos, o sea, una institución transparente. Y por eso queremos publicar y que todo el mundo pueda conocer y que tenga acceso de manera directa a lo que ocurre el Ayuntamiento, a qué se invierte cada euro público. Cualquier pago que se hace en el Ayuntamiento tiene que conocerlo la gente. La gente tiene que conocer con total transparencia cómo se hacen los procesos de selección de personal para que no haya ninguna duda, desde el principio hasta el final. Tiene que conocer cualquier modificación de impuestos. El alcalde tiene que ser un alcalde a tiempo completo, que esté a pida y calle con los vecinos, que tenga una agenda pública y publicada para que todo el mundo pueda dar a conocer a qué destina, a qué dedica su tiempo público el alcalde. Y además, el alcalde tiene que celebrar asambleas abiertas con los vecinos para explicarles anualmente cuál ha sido su gestión durante ese año, qué es lo que se ha hecho en ese año y qué es lo que no se ha hecho y por qué no se ha hecho. Yo no creo que eso sea tan costoso. Y yo creo que eso va a contribuir a que la gente pueda percibir al Ayuntamiento como una institución realmente transparente y que pueda servir como una herramienta para resolver gran parte de estos problemas que parenciamos. Es verdad que muchos de ellos se requieren en la colaboración entre las administraciones y que no están al alcance del Ayuntamiento o de la gente que está al cargo de la gestión municipal para resolverlos, pero sí que un Ayuntamiento que funcione de esta manera, estoy convencido de que la gente se implicaría más y serviría para sacar adelante todos estos retos a los que no nos enfrentamos. Por lo tanto, el primer bloque de nuestro programa es ese, que tiene que ver con el funcionamiento del Ayuntamiento y con la transparencia. Y luego, nosotros dos bloqueos, el primero es el empleo. Yo ya hice referencia a él. Tenemos un problema de empleo o de desempleo muy importante en el Consejo. Es verdad que no tenemos ninguna variedad mágica y es verdad que desde un Ayuntamiento o desde una administración local hay un margen competencial o un margen de maniobrabilidad para resolver los problemas de empleo es bastante estrecho. Pero sí que es verdad que en el Consejo de LENA está todo tan por hacer que todavía hay mucho margen de mejora. Y yo creo que tenemos que destinar todas nuestras energías a poner el suelo industrial de LENA para optimizar los usos del suelo industrial, ponerlo a vivir. Como os decía antes, tenemos un polígono que es el de Gallera, que yo creo que es uno de los mejores de la región, que además ya es de propiedad municipal, pero lo único que hace falta es adoptar las modificaciones humanísticas necesarias, acondicionarlo y ponerle los accesos a la autovía para que las empresas lo vean como una oferta de suelo importante para venir al Consejo y podamos ser capaces de atraer empresas que sean capaces de, a su vez, de crear muestros de trabajo aquí en LENA. Porque fijaros, imaginaros una situación idílica en la que las empresas estén ansiosas por venir aquí a LENA a instalarse y a crear muestros de trabajo. No hay lo que ponerse, no hay ahora mismo. Tenemos una bolsa presionada de suelo industrial, pero es que no puede instalarse porque el suelo industrial del Consejo no está acondicionado. No solo es el polígono de LENA, es el polígono de la cobertoria también, que en estos últimos cuatro años se ha convertido en un macro vertedero porque se ha permitido que todos los camiones de la obra de la variante se dedicasen día tras día a depositar allí sus vertidos hasta el punto de que ahora cuesta más desescombrar ese suelo industrial de la cobertoria que acondicionarlo y hacerle los accesos necesarios. Por lo tanto, una primera línea de actuación en materia de empleo desde el Ayuntamiento debe ser la de acondicionar ese suelo industrial para que puedan venir las empresas al Consejo de LENA a poder instalarse y se pueda construir un tejido industrial sólido y capaz de empezar a crear muestros de trabajo otra vez, de invertir en esa tendencia tan negativa que hemos tenido durante todos estos años. Y la segunda línea de actuación que yo tengo en mente para mejorar la situación desde el centro de LENA es la de turismo, todo lo que tiene que ver con el turismo. Tenemos un montón de testigos turísticos en nuestro municipio, muchísimos. Y además tenemos que hacerlo no solo desde un ámbito local, sino también desde un ámbito comarcal, aprovechando las entidades ultramunicipales de la comarca para aprovechar sinergias y por lo menos poder conseguir que el Consejo de LENA no sea solo un Consejo de Pasos. Fijaros, hoy cuando pregunto por ahí, por fuera, si conocen Puebla de LENA, tampoco me faltan muy lejos, ¿eh? En Oviedo, en Jijón. Sí, yo paso por ahí cuando salgo a Mesetas, cuando salgo a León, paso por Puebla de LENA, sí. Pero nadie se para en Puebla de LENA. Bueno, pues anda que no hay cosas para ver y para conocer aquí. Tenemos una estación de esquí, que no todo el mundo lo puede decir. Tenemos una estación de esquí, tenemos que conseguir que el Consejo de LENA se asocie a un municipio de verdad, un municipio de esquí. Pero no solo podemos entrarnos en el turismo de invierno, tenemos que también dar a conocer todos los demás atractivos turísticos que tenemos. Tenemos la Santa Cristina de LENA, la joya del Perrománico, que por cierto, teníamos la posibilidad de haber conseguido el orden de 4,5 millones de euros a través de una línea de financiación del 1% puntual de la variante, que a pesar de que ya estaban confundidos, también por una mala gestión municipal, el expediente administrativo quedó muerto en los últimos cuatro años y se desaprovecharon esos 4,5 millones de euros que podíamos conseguir para Santa Cristina de LENA. El alcalde decía otro día en el debate que eso que no se podía hacer es un bien de titularidad municipal y es que no hay ninguna norma, absolutamente ninguna norma, que exija que para conseguir esa línea de financiación del 1% puntual de la variante, el patrimonio histórico que se quiere proteger debe de ser de titularidad municipal. Hay un montón de ejemplos de patrimonio histórico que no son titularidad municipal que han adquirido la línea de financiación y nosotros no debemos de ser menos porque es una línea importantísima que no da una línea de financiación que refiero a la que no debemos renunciar. Pero bueno, es una referencia nacional. Tenemos el Parque Natural de las Uviñas, que está declarado a la sala de la Vía Enfera, tenemos las fiestas turro-humana de Caravanzo, la Vía Carisa, fiestas declaradas de interés político nacional que tenemos que potenciar. Es decir, tenemos que saber aprovechar todos esos atractivos que tenemos para conseguir que la gente se pare en LENA, venga a conocer LENA, consuma LENA y al final seamos capaces de empezar a crear empleo también en el sector servicios, no solo en el sector industrial que también es al que hacía referencia anteriormente. Por lo tanto, esos dos primeros bloques de nuestro programa, la transparencia y el buen gobierno en el ayuntamiento y el empleo, que debe de ser una prioridad. Y el tercer bloque, en los que sintetizo yo en nuestro proyecto, es el de las políticas sociales. Estamos viviendo un tiempo en el que la gente lo está pasando mal, sobre todo, bueno, LENA no es una excepción, es más, es un municipio que está pasándolo especialmente mal, con una población envejecida, más del 40% de nuestra población, que somos 12.000 habitantes, es mayor de 55 años, y además estamos perdiendo población a marchas forzadas. Es ahora la primera vez en todo el siglo XX, desde el año 1900, 1900 PELA, que bajamos del umbral de los 12.000 habitantes en nuestro censo municipal. Y yo creo que debemos atender esa emergencia social que tenemos delante de nosotros nosotros. Y tenemos que hacer un esfuerzo en la medida en que nos deje la ley de racionalidad y de sustentabilidad de las Administraciones Locales de Rajoy para atender todas esas necesidades sociales que tenemos aquí en el Consejo. Una de nuestras prioridades, o la mayor, yo diría, en materia de política social, va a ser el centro de salud. Fijaros, para que haya un nuevo centro de salud en LENA, que es muy necesario, porque el que tenemos tiene una presión asistencial enorme, y además está obsoleto, está quedándose pequeño, y no tiene los equipamientos necesarios, ni la accesibilidad necesaria, lo único que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento es adquirir las parcelas, que son estas de aquí, adquirir las parcelas, bien mediante un acuerdo con los propietarios, o bien mediante la vía de la expropiación, para adquirirlas y cederlas al equipado, para que le construya el centro de salud, que ya tenemos el compromiso, además del Gobierno regional, o del candidato socialista a las más elecciones regionales, para hacerlo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es adquirir esas parcelas y cederlas. Y fijaros, el costo estimado de hacer eso, y no hay nada que lo impida, son 600.000 euros. Y ya os hablé de la deuda que tuvimos en todos estos años, la deuda subió en estos últimos ocho años 7 millones de euros. Sin embargo, no fuimos capaces, o no fueron capaces, porque parece que hayamos sido nosotros en absoluto, este Gobierno de Izquierda Unida, con mayoría absoluta, quien no tuvo la voluntad o la capacidad de hacerlo, no fuimos capaces de reservar una parte de ese endeudamiento para adquirir los terrenos y para que todos podamos tener un centro de salud. Por lo tanto, el centro de salud va a ser nuestra prioridad y queremos tenerlo listo en este primer mandato. En este primer mandato, porque... Vamos, ya tiene. Y luego hay muchas más cosas. ¿Qué es lo que queremos hacer en materia de política social? Queremos proteger a nuestros niños y niñas. Queremos impulsar la integración del Consejo de LENA en las redes y redes amigas de la infancia. Queremos hacer una red de caminos seguros al cole para que no haya operaciones de vehículos a las entradas y a las salidas de los colegios. Queremos hacer un plan de mantenimiento de los parques infantiles. En materia de mayores también hay muchas cosas que hacer. Queremos crear una concejalía de mayores para tener las necesidades de este colectivo, al que antes aludí tan importante en nuestro municipio. Y queremos que desde esa concejalía se atiendan todas esas necesidades y se promuevan y se impulsen políticas de envejecimiento activo para que nuestros mayores puedan tener autonomía y puedan tener la independencia y puedan envejecer con dignidad. Queremos que haya una igualdad real en el municipio de LENA y esa igualdad real pasa porque todas las personas, incluso las personas con discapacidad, puedan tener acceso a todas las vías públicas y a todos los entidades públicos. Aquí tenemos a Gema, que va a ser la concejada de Bienestar Social y que se va a acabar de esa materia. En materia de medio rural y de ganadería, nos contamos con Berto, que me parece que está por aquí también, que es ganadero profesional y que conoce perfectamente todos los problemas del sector y que se va a poner al frente de ello con mucho, seguramente que con mucho éxito y con el objetivo de, por lo menos, de tener la sanidad de población que está sufriendo el medio rural acercando los servicios sociales a nuestras zonas rurales, insisto, en la medida en la que nos repita esta ley de Rajoy que cercena las competencias de los ayuntamientos en esta materia. En fin, tenemos un proyecto, yo creo que, yo diría, como os dije antes, tenemos el proyecto, porque es que, insisto, el otro día escuché a los demás candidatos, por cierto, al alcalde no lo volví a ver, lo vi el día del debate y yo no sé si está desaparecido, porque yo no lo volví a ver. Tenemos el proyecto, yo no escuché ninguno más y además tenemos al equipo de personas más capacitado para sacar esto adelante. Somos un equipo de gente renovada, joven, también con experiencia, como Gema, que muchos o algunos de ellos no tienen en cambio ningún partido y que dan este paso al frente como yo porque están preocupados por todas estas cosas que os acabo de contar y que suceden en nuestro Consejo y porque están comprometidos con el Consejo de Elena y quieren aportar y quieren participar y queremos sacar todo esto adelante. Veréis, yo estoy convencido de que el próximo domingo vamos a ganar las elecciones, porque así lo estoy percibiendo de la gente en todos estos días de campaña. Y lo que os pediría de corazón es que no os quedéis en casa ninguno, que vayáis todos a votar y que además llevéis a vuestro entorno, a todos vuestros amigos, a los familiares, a depositar vuestro voto en la urna y que ese voto sea socialista, porque si hay alguna oportunidad y si hay alguna opción por cambiar esto que está sucediendo en nuestro Consejo y que os acabo de escuchar, esa opción pasa por votar el próximo domingo a la opción, a la candidatura que ya tengo en honor de encargar. Votar socialista, votar igualdad, votar justicia social y además es votar cambio que aquí en Elena es muy necesario. Por eso quiero terminar esta exposición pidiendo una vez más y yo creo que ya ha hecho algo que para él. Gracias. Gracias. La Televisión del Consejo Online